Hoy decidí volar y volverme a enamorar de nuevo sin condiciones ni lamentos Y tropiezo sin volver a intentar y revivir mi sueño a su fuego y sentimiento, a su amor Te olvidarás y encontrarás algo bueno, tú lo entenderás y se nos acabó el tiempo No quiero verte más llorar, dejemos de sufrir y actuar No vale la pena lastimar lo que el tiempo quiere recordar No quiero verte más llorar, tus lágrimas sofocarán El intento de mi libertad, la oportunidad de empezar Que no sea esto el final Sé que nos dolerá y también que se irá deprisa El triste adiós junto al frío, el mal recuerdo y llorarás en paz Y solo habrá un momento que tendrás en ti muy dentro, tú y yo Te olvidarás y encontrarás algo bueno, tú lo entenderás y se nos acabó el tiempo No quiero verte más llorar, dejemos de sufrir y actuar No vale la pena lastimar lo que el tiempo quiere recordar No quiero verte más llorar, dejemos de sufrir y actuar No quiero verte más llorar, dejemos de sufrir y actuar La oportunidad de empezar Que no sea esto un cruel final No quiero verte más llorar No quiero verte más llorar Hoy decidí volar, volar Hoy decidí volar, volar Yo no quiero verte más llorar Y no, 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 no llores más Hoy decidí volar, volar Volar, volar, yo decidí volar, volar Yo no quiero verte más llorar Me duele decirte, ya no puedo decir Hoy decidí volar, volar Y hoy me vuelvo a enamorar No quiero verte más llorar Yo, 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 llorar Dímelo No quiero verte más llorar Yo, 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 llorar No quiero verte más llorar, tus lágrimas sofocarán El intento de mi libertad, la oportunidad de empezar